Yo creo que es bueno lo de las visorías, nosotros hemos participado tres veces a Monterrey con los niños en 2011, yo pensaba que no había más niños, ahorita estoy viendo que hay bastantitos niños en la ciudad, yo creo que sí se puede conjuntar un buen equipo, un buen equipo si escogen la gente que tiene el fútbol para hacerlo, y yo creo que entre los niños que hay aquí sí lo tienen. Es muy bueno que el gobierno apoya al deporte con este tipo de torneos, ahorita hay torneos locales en varias ligas, pero sí les da un poquito más de motivación cuando les dicen un selectivo en Nuevo Laredo ir a participar fuera de la ciudad, yo creo que para los niños es más motivante eso. Ya tenía mucho que no había ese tipo de apoyos, y ahorita que lo estoy viendo las visorías y todo eso, es bueno por el gobierno para apoyar al deporte y más a los niños.